Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video review rápida de el episodio número 7 de Kuro no Shoukanshi o el invocador oscuro Recordemos que nuestro Kelvin, bueno, se hizo pasar por malo en el anterior episodio después de haber salvado a los esclavos de la organización Viento Negro Pero bueno, ahora se está haciendo pasar por ellos y quiere luchar contra los héroes de Daremis Recordemos que son estos cuatro chicos que tienen un nivel tan bajo que Kelvin fácilmente va a poder contra todos ellos Él les ofrece un trato de que él luchará contra los cuatro y el que gane básicamente tendrá que cumplirle un deseo al otro ¿Y por qué nuestro buen Kelvin hace esto? Bueno, porque recordemos que habría todo un problema político si inculpan a Kristoff que es un héroe de Trisen que es parte de Viento Negro y que está haciendo maldades Así que nuestro Kelvin al ganarle a los héroes les va a pedir que testifiquen contra Kristoff y así no tener problemas contra Trisen Ya que los héroes están testificando contra otro héroe y así no habría ningún problema político Y bueno, digamos que Kelvin se enfrenta contra los cuatro, lo cual Eiffel tiene miedo porque él siempre se queda a la retaguardia y nunca pelea de frente Y aunque los otros tengan bajo nivel puede ser complicado, pero bueno, Kelvin la verdad es que les da un paseo de primeras Y incluso uso un arma que hizo con la armadura de Víctor con parte de ella que usa para absorber habilidades Así que le roba la habilidad a la maga Bueno, más que robar la habilidad es copiarla y como tiene dos guantes puede copiar dos habilidades de cada integrante Lo cual lo hace mucho más cheto Y bueno, cheto también porque al copiarle la habilidad a única a los otros personajes también hace que estos se sientan débiles O sea, gana básicamente la batalla Y además le copió la habilidad de lucha de rango S de Zera Por lo que Kansaki, que es el héroe que tiene rango S con la esgrima, o sea con la espada, no puede hacer nada cuerpo a cuerpo Siendo que él es un espadachín y bueno, nuestro Kelvin es un simple mago supuestamente, un invocador Pero aún así tiene ese poder de Zera, así que el combate está ganado básicamente Y esto todo mientras, bueno, sus compañeros de equipo de Kelvin comen unos bocadillos y miran todo Descansando ahí en un sillón bastante cómodo Y bueno, llega un momento donde todos los héroes tienen esta conversación típica de Uy, tenemos que vencerlo juntos porque es nuestro destino y bla 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 Algo que se ve bastante patético, bastante cringe desde fuera Obviamente todo porque Kelvin es el protagonista y este no es un isekai como, bueno El típico que solía hacerse del grupo de héroes que van a salvar el mundo y que vienen de otro mundo Al menos este momento tonto sirve para que ellos agarren un poco más de confianza y trabajen en equipo Lo que hace, bueno, ponen pequeñamente un momento en aprietos a Kelvin Pero nada, él se salva fácil y está chetísimo así que no pueden hacer mucho más Y después esto se transforma en una mini clase porque le empieza a decir a todos ellos en qué deberían mejorar Y qué es lo que están haciendo mal y qué deberían aprender básicamente Les está enseñando, sí, un tipo que lleva menos tiempo que ellos en ese mundo Pero que es mucho más poderoso después de haber olvidado sus recuerdos Y bueno, con su ojo clínico puede ver todas estas cosas Y además sabe que el héroe, el principal, Kansaki, tiene dos espadas Así que lo obliga a usarla básicamente Y bueno, al final los héroes sacan todos sus poderes más fuertes que tienen Y lo ponen en aprietos de verdad a Kelvin Pero él, habiéndole robado pensamiento paralelo a una de ellas Logra crear un hechizo Sí, sí, algo que lleva mucho tiempo y que es muy difícil Lo logra hacer nada en un par de segundos Bueno, crear un hechizo tan poderoso que al final gana la pelea Evidentemente y muy fácilmente al final de cuentas Aunque si no hubiera robado o copiado la habilidad de una de ellas No sé qué hubiera pasado Tal vez sus amigos, sus compañeros, Phil, Sarah y Gerard Iban a tener que hacer algo, no sé Aunque no lo creo tampoco, se le hubiera ocurrido otra cosa Y pues nada, Kelvin queda lo más badass posible al vencer al último que queda en pie Que es Kansaki, que es el líder de los héroes Y le dice que no le imponga sus ideales de típico héroe, ¿no? Porque él le dice, ¿por qué si es tan fuerte no lo usa para el bien? Y Kelvin le dice que no le imponga sus ideales Le da un golpe, le gana Y le dijo que no llore y que se haga más fuerte, básicamente O sea, Kelvin sí es un buen antihéroe, básicamente Bueno, pero al final, básicamente, al despertar Kansaki se da cuenta de que Kelvin es el bueno Era el aventurero que salvó a los esclavos Está ahí la niña que salvó Está Cloto también Las chicas ya saben todo porque despertaron primero Y básicamente, los héroes van a tener que cumplir su deseo Y, bueno, Kansaki, el líder de los héroes Básicamente llamó maestro a Kelvin Así que está en una posición de poder más grande Y al final, el deseo que les pide Kelvin es que se desnuden Obviamente, iba a terminar así el episodio Obviamente, no iba a terminar con Kabil siendo serio de verdad Pero bueno, buen episodio ¡Gracias! ¡Gracias!